Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que mantenga abiertas las urgencias en los 21 centros de salud y que derogue la orden por la que se modificaban los horarios en esas 21 zonas básicas de salud. No tiene sentido estar gobernando en contra de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Han sido miles los ciudadanos que han salido a las calles durante estos meses protestando por una decisión absolutamente injusta y creemos que hay que corregir esa decisión. Lo normal es que el Tribunal traslade la suspensión cautelar a las otras zonas básicas de salud conforme lo vayan solicitando los ayuntamientos. Por eso entendemos que no tiene sentido que haya que iniciar 21 procedimientos judiciales para paralizar esta decisión. Lo normal sería que se mantuvieran abiertas y ya digo que se derogara la orden que regula el cambio de horario en esos 21 centros de salud.